Los directores, líneas no escritas. Tienen la atención la mayor parte del tiempo que nos llevan a diferentes ámbitos, tanto el de la seguridad, la impartición de justicia, inclusive un hecho casi inusitado para muchos, el que se esté pugnando por la desaparición de poderes en una de las entidades federativas, nos referimos al caso de Guerrero. Bueno, pues nos habla de la relevancia de lo que hoy vamos a tratar porque al final vamos a tocar al centro de toda esta problemática y yo me atrevería a decir a uno de los sectores que más están padeciendo las diferentes crisis por las que pasa México. Crisis de credibilidad, de confianza, obviamente una crisis económica en algunas esferas y bueno, crisis también en algunos rubros, en algunos puntos cuando hablamos de seguridad. Bueno, después de lo ya dicho, yo presento a nuestro invitado con quien estaremos platicando en esta ocasión, es el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara, bienvenido. Al contrario, gracias por invitarme. No, hombre, muchas gracias por acompañarnos. Juvenólogo, doctor. Así es, sí. Juvenólogo, una persona que estudia a los jóvenes desde una visión sociológica. Así es. ¿Sí? Sí. ¿En qué condición se encuentran los jóvenes hoy en día? Bueno, mira, yo te escuchaba, no es privativo de México. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, en el caso de nuestro continente, en el caso, por ejemplo, de Europa, tenemos Francia, podemos encontrar la Primavera Árabe, los movimientos con el Twitter, con las redes sociales, cómo es que los jóvenes se han venido organizando, ahora, activistas, cibernautas. Los jóvenes a nivel mundial, pues, siempre históricamente han sido el segmento que son más conscientes, son más combativos, son más reprimidos, son más inquietos. Biológicamente hablando, pues, el joven es de entrada ya inquieto, ¿no? Y el problema aquí es que los países, en su mayoría los gobiernos, no han logrado incluir en un proyecto de políticas públicas una sociedad incluyente donde los jóvenes estén dentro. Entonces, como el modelo globalizador neoliberal es el típico caso del joven que va a la escuela, que sale de la universidad, que se gradúa y que es exitoso colocándose en el mercado laboral, obviamente está dejando un gran segmento dentro de las estadísticas de jóvenes que como rompe el esquema de lo económico, porque se colapsa el sistema económico, entonces ya no es suficiente tener la preparación académica que en los 70s, en los 80s, todavía en los 90s, era suficiente decir, salgo a la universidad y me coloco. En Europa tenemos el caso de los mileuristas, que son los que ganan mil euros y yo ya tengo mi posgrado y con todo de mi posgrado tengo míseros mil euros y estos míseros mil euros no me permiten vivir como me lo prometió el sistema, porque además te van programando que tú vas a la universidad y sales y eres exitoso, obviamente te colocas, tienes un modus vivendi conforme a tu carrera, de clase media para arriba, etc. Creas esa expectativa porque la percepción social es esa, prepárate para que seas alguien en la vida, te dicen desde pequeño, ¿no? Exacto. Y de repente sucede que te preparaste y nada más no puedes ser alguien en la vida, porque por donde voltees están cerradas las puertas, entonces los mileuristas es un movimiento social que se inicia, porque los jóvenes en su desesperación se agrupan de a tres, cuatro gentes en tipo comuna y se ponen a sobrevivir literalmente, porque con mil euros no pagas renta en un departamento, no pagas la gasolina, o sea con mil euros no surta la despensa, y entre tres o cuatro dicen, bueno, pues vamos a ver, tú pones tus mil y entonces sobrevives. En el caso de México están los ninis, que es falso, como los medios lo han tratado de que es que ni estudia ni trabaja, espérame, es que no encuentra trabajo, o sea no es ganas de no estudiar, es ganas de querer trabajar y que no encuentres, y que cuando te dan oportunidad es en un supermercado repartiendo pizzas y yo traigo mi maestría, discúlpame, no puedo atrapar a una motito a repartir pizzas, ¿no? O sea es que no hay de otra. Entonces hay gente que se la pasa todo el año repartiendo currículos como si anduviera en campaña, y va a una empresa, y va a otra, y va a otra, y eso ya llevo 524 en todo lo que va del año, visitar casi una diaria, o hasta dos, y no me llama nadie, no me coloco, ¿no? Entonces, ninis, mileuristas, etcétera, como lo quieras llamar, los jóvenes son precisamente los más olvidados, los invisibles para los estados en casi todas las naciones. Y justo a lo largo de esta charla, tenemos que ir a una pausa, pero a lo largo de esta charla también platicaremos de cómo los medios de comunicación de repente, pues ya le dejan ese estigma al joven, tal como nos lo viene describiendo. Doctor, vamos nada más rapidísimo a la pausa y continuamos. No se vaya, estamos en Los Directores. Continuamos con usted, aquí en Los Directores, y bueno, con nosotros el doctor Mario Cervantes, es juvenólogo, y doctor, bueno, justo en la pausa platicábamos acerca de, pues que atención, al final se les otorga a los jóvenes como sociedad, y me parece que, bueno, pues sí le salimos de bien, le salimos de bien y bastante, ¿no? Los medios de comunicación nos fijamos nada más para... Estigmatizar, decíamos. Estigmatizar, señalar, criticar, cuestionar, pero así como los medios, yo creo que todos los sectores, ¿no? Sí, fíjate que decía yo hace rato, los jóvenes son los grandes invisibles, porque no se les ha podido hacer esa visibilidad, pues, o sea, vamos a poner un ejemplo, hablemos del caso de la academia misma, las universidades, su materia prima son los jóvenes, y tú revisas a las universidades y no hay centros de investigaciones en juventud. Cierto. El mismo Instituto de la Juventud, de entrada, es Instituto, debería ser una Secretaría de Estado con un presupuesto como Secretaría de Estado, el Instituto anda, estuvo un tiempo en la SEP, ahora a este sexenio lo mandaron a Cedesol, o sea, está de apéndice... Y durante muchos años, perdón, nada más lo canalizaban a la parte del deporte, ¿no? Por ejemplo, o sea, entonces, está haciendo un apéndice dentro de una dependencia y es un instituto, desde ahí ya te habla del poco interés que se tiene para que los jóvenes se les tomen cuenta. Y esto es lamentable, porque ha habido naciones en el mundo, sobre todo las orientales, que han logrado que su bono demográfico, ellos ven venir cómo viene el bono demográfico, dicen, ¿sabes qué? Para tal época, tal década, son mayoría los jóvenes. Vamos a hacer un plan que nos permita salir de la pobreza o de la custodia económica, capacitando a nuestros jóvenes. Y entonces, ven el tsunami, pero le entran a la ola y la surfean, ¿me entiendes? Y acá nosotros, con todo y que el bono demográfico, mayoritariamente, estadísticamente hablando, los jóvenes son mayoría. Exacto. Y en políticas públicas, tú le revisas y andamos viendo a ver si todavía hacemos un plan sexenal. Y revisas sexenios anteriores y lo mismo. O sea, entonces, el mismo Congreso de la Unión no tiene un centro de investigación de jóvenes. Si le revisas todas las dependencias, los jóvenes, darles unas bicis, darles baloncitos, darles... No hemos creado condiciones como Estado para aplicar políticas públicas atinadas y aprovechar el bono demográfico. Y eso es muy lamentable como nación, porque estamos dejando pasar esta oportunidad única, irrepetible, histórica, de decir, agarro a esta generación y de ahí me cuelgo para salir como nación adelante. O sea, no. Los jóvenes quieren montar un negocio y les piden, oye, a ver, tienes crédito, tienes cuenta bancaria, tienes el predial, espérame, voy empezando, no tengo nada, voy empezando. Ah, no, ¿sabes qué? Entonces, no hay. O sea, y a dónde voltees. Y si quiere trabajar, oye, no, pues yo necesito experiencia. Y ahí están los empresarios que se quejan y que los ninis y que... A ver, ¿qué está haciendo Coparmex, por ejemplo? Está creando emprendurismo de qué forma, o sea, a dónde voltees. Es cierto. Hay una crisis tremenda. Los meses de comunicación. ¿Cómo tratan realmente? Ese es otro tema que dices tú, los medios. Los medios, tú lo decías hace un momento atinadamente, o sea, están siempre sistemáticamente estigmatizando, porque de repente tampoco saben comprender a los jóvenes. Tú ves expresiones y manifestaciones culturales o de tipo sociológico, las mal llamadas ahora tribus urbanas. Tribu urbana era precisamente un término que nace en España con un juvenólogo que le llama tribu urbana de manera sociológicamente hablando atinada. Pero un periodista, en su ignorancia, dice efectivamente es una tribu porque son aborígenes, salvajes y ta, ta, ta. Entonces, de entrada, satanizando siempre las tribus urbanas. Son culturas juveniles y tú puedes ver a los emos y puedes ver a los dark y a los chicos, o sea, son tendencias que por la cultura, por la música, los skates, por ejemplo, son chavos que tienen una manifestación cultural, una forma de expresarse, pero la gente los está tildando siempre es que parecen vampiros, es que han de ser hijos de Drácula, ve cómo visten, es que ve este otro greñudo, ni se baña y ve las rastras, o sea, es puro criticar, pero nadie se ha sentado a comprender cuáles son sus motivaciones. Pero no es lo mismo tribu urbana que pandilla. De hecho, tribu urbana ya es un término peyorativo, justo por este periodista, se hizo ya despectivo la forma de decirlo. Correcto, sería cultura juvenil. Y obviamente pandilla es un término que está tipificado en el Código Penal. Pues cuando tú dices pandillerismo es un delito, entonces es lógico que las pandillas, ahí es otra forma de estigmatizar, o sea, cómo vas a decir este grupo de jóvenes que se junta en la esquina a jugar fútbol y a echarse a la caguama, son la pandilla del barrio, no, espérame, están delinquiendo porque son pandilla, si no han delinquido. Son un grupo de jóvenes, como cualquier ciudadano, que se sienta a convivir un rato, como se sientan las personas, adultos mayores, a un equipal, a forita de su casa, o a jugar dominó, no sé, o sea, pero no, o sea, los malos del cuento aquí siempre, sistemáticamente los medios, no han hecho el esfuerzo de comprender a los jóvenes. Y además vende mucho, de repente, estar así como... Entonces, hoy en día, lo que vemos o lo que se transmite en torno a los jóvenes es también un resultado mediático, y bueno, me refiero a la situación que ahora tocamos en el país y que también al inicio de esta charla un servidor mencionaba. El joven, víctima de violencia, si no me equivoco en este momento, siete de cada diez accidentes fatales están relacionados con los jóvenes. El joven, bueno, pues es reclutado en estos momentos por el crimen organizado, porque a lo mejor además tiene más fuerza y es más fácil tomarlo. Son mucho... Ahora sí que el crimen organizado ha hecho lo que el Estado no ha podido hacer, darles trabajo. Y entonces tú no tienes oportunidades, no tienes forma de ir a la escuela, porque no hay oportunidades, eres rechazado, no sales en listas, estás desempleado. Hay casos, por ejemplo, en el SAUS, una chica bachiller de una mente muy brillante, tramita medicina, no sale admitida, y después se enamora de uno de los chavos del cártel, de los de nueva generación, y eran las que estaban ahí dirigiendo el cártel, y tú le revisas su historia, es un desperdicio de talento. Y como eso puedes irte revisando todos los casos que puedas documentar en las cárceles, inclusive en los reclusorios para menores, son chicos que son talentosos. El problema es que no tienen dónde desarrollarse, y entonces llega el narco, y dice, oye, pues yo te ofrezco trabajo y vas a ganar tanto, además muy bien pagado. Dice, bueno, vale la pena, me arriesgo, porque además no tengo nada que perder, ni tengo otras oportunidades. Me llama la atención que hace como 20 años, doctor, una charla similar a propósito de los jóvenes, bueno, me decían, estamos lamentablemente ante una generación perdida, hace 20 años, hoy ya tenemos otros jóvenes, estamos en una condición similar, tenemos una generación perdida. Yo no coincido en la generación perdida porque nunca se extraviaron, los jóvenes han estado ahí siempre, el detalle, si vamos a ver a quién se perdió, pues insisto, son los... Salió la sociedad. Exacto, o sea, es la misma sociedad la que está perdiendo la oportunidad de hacer cosas positivas. Con los jóvenes hemos llegado al punto en que hay una crisis muy fuerte de valores, antes era referente, es decir, la familia, y ahora de repente ves familias disfuncionales, ves familias, o sea, la iglesia, la religión, también volteas y ves un montón de pederastas, se pierde la fe, no se ha tenido esa... la escuela, igual, antes el maestro, olvídate, mi profe, ¿no? Así, ahora de repente ves profes barcos, ves, dices, ¿de dónde se agarran los muchachos? Les quitamos la escalera, los dejamos con la brocha pintando solos, colgados de la brocha. O sea, familia en crisis, escuela en crisis, religiones en crisis. Entonces, de pasada, ellos son los que tienen la culpa, porque no tienen valores. Cuando son los que van empezando, ¿verdad? O sea, espérame, ¿cómo que no tengo valores? O sea, no, es que tienes puros antivalores, sí, claro, pero prendes la tele y también otro montón de antivalores que es lo que transmiten, ¿no? Salvo C7, por supuesto. Obviamente, o sea, estamos en una tele comercial, ¿no? La tele cultural es otra cosa. Desgraciadamente es la que menos se sintoniza. Exacto. Pero sí, o sea, tú de repente ves para donde voltees y dices, ¿sabes qué? O sea, no me puedes culpar, yo voy llegando y esto ya estaba podrido. Exacto. Entonces, es la generación la que lo dejó podrido y ahora resulta que yo soy el que tiene la culpa, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? Pero, ¿qué es? Es ignorancia, es temor, es no dentro de esa ignorancia no saber qué hacer con los jóvenes porque no nos hemos dado el tiempo a recordar cuando lo éramos y a estudiar realmente cómo se puede canalizar a toda esta generación. Yo creo que es de todo un poco, mire, es desde la negligencia misma de las mismas autoridades porque aquí si hay, este, si hay que buscar culpables, pues todos tienen su parte, ¿no? Es bien como decir, en la escuela los reúnen y dicen, es que ustedes padres son los que deben de, no, espérame, ahora resulta que yo papá, pues para eso te lo mandé a la escuela, ¿no? Y luego al revés, la escuela le echa la culpa a los papás, luego los papás de regreso, ¿no? Es que la escuela y es que, y todo el mundo se pasa la bolita. Entonces, si hay que buscar culpables, yo creo que es negligencia como sociedad. Tenemos culpa como iniciativa privada, tenemos culpa como gobiernos de los tres niveles, tenemos culpa en todos los sentidos, tú revisas y dices, pues cada quien que haga de su parte, ¿no? O sea, y sí, hay a veces ignorancia, ¿no? De repente las mamás, pues te educaban dentro de su ignorancia, pero te alcanzaban a educar. Habrá detalles que con toda esa ignorancia las generaciones que educan ya no educan, pues valga más redundancia. Claro. Derivado de los últimos acontecimientos, me refiero a, pues, la desaparición de 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, estamos ahora inmersos en otra discusión a nivel nacional. Y estamos volteando a ver a este sector y estamos viendo que ahora salen a manifestarse, en el caso de Jalisco inclusive lo vivimos hoy con, pues, una muestra de solidaridad por el caso de Ayotzinapa, pero también como una forma de protestar por parte de los estudiantes por la muerte, y aún sin un esclarecimiento del caso, de un estudiante de la UDG en Guanajuato cuando acudía al Cervantino. Todo lo que está sucediendo ahora, estas movilizaciones derivadas de la indignación de los jóvenes por lo ocurrido en Guerrero, está llevando que en algunos medios de comunicación, doctor, y algunos sectores representativos de la política y de organismos sociales, pues, digan que estamos ante un escenario idéntico al del 68. ¿Platicamos de esto después de la pausa? Sí, cómo no. Regresamos entonces, no se vayan. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Pues, continuamos, continuamos en los directores y agradecemos al doctor Mario Gerardo Cervantes, profesor investigador del Departamento de Sociología en la Universidad de Guadalajara, su compañía en este espacio. Y, doctor, bueno, la pregunta quedaba en el aire. Sí. Estamos ante un 68. Fíjate que esa pregunta que me haces es justo un buen ejemplo para explicar qué es lo que hacen los medios. Los medios, precisamente, inflan, por decirlo de algún modo, y crean expectativas de percepciones sociales falsas. Hay un abismo del 68 a la actualidad. El 68 eran otras las condiciones. Ahí fue el ejército el que actuó. Acá, en el caso de Guerrero, pues, es una policía municipal, que, además, dicho sea de paso, no quiso entrar a lo del mando único. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo con los normalistas. Las escuelas normales en todo el país, tradicionalmente, se les ha enseñado marxismo. Son, además, la mayoría son normales rurales. Las rurales, exactamente. Las rurales. Entonces, por un lado, la miseria. Por el otro lado, el socialismo. Que digo, ideológicamente, está bien, ¿no? Tampoco vamos a decir, oye, eso, o sea, no hay que... O sea, pero simplemente, ve a Guerrero. Guerrero no es Jalisco. El Guerrero es un caso... Guerrero es Guerrero. O sea, es un caso único a nivel nacional. Ni Michoacán se puede hacer. O sea, hay que revisar con lupa y decir, a ver, Guerrero, desde 1900... Hace 18 años ya, 1900, si no me equivoco, 96, surge el EPR, Ejercicio Popular Revolucionario. Que no es el EZLN, que era más... Que no tiene que ver con Chiapas. Chiapas era Marcos y los Encapuchados. Y esos eran cibernautas. Exacto. No, estos son guerrilleros que se crean en la sierra. De ahí se deriva después en la Universidad Autónoma de Chilpancingo. Antes, ese es el antecedente, en los 60's, 70's, la Universidad Autónoma de Chilpancingo genera un movimiento muy interesante de guerrilla que fue el PROCUP, que era el partido... Bueno, es que después, como usted acuerda, hubo una como división, el Partido de los Pobres y el PROCUP, que de ahí surge una disidencia. Y bueno, estos personas son los papás de estos normalistas actualmente. Entonces, estos chicos traen toda una tradición de lucha, traen una tradición de movimiento social, traen una conciencia de clase y una conciencia social desde la perspectiva marxista en un mundo globalizado, con gobiernos que se dicen de izquierda, porque también, dicho sea de paso, es el PRD y los chuchos los que están en Guerrero, y son gente de Morena y amigos de López Obrador los que están con la alcaldía, el alcalde prófugo. Entonces, los chicos crean la expectativa de que, oye, por fin llegó la izquierda, ¿no? Y bueno, eran expriistas. Si tú revisas el caso Guerrero, eso es un caso que no puedes decir, ahí está ya el 68, claro que no. O sea, las condiciones son muy diferentes. No hubo instrucción del Ejecutivo. De entrada, no tiene nada que ver el gobierno federal. Y la única intervención que intentó hacer fue para, oye, traemos un plan nacional. Y ellos dicen, no, gracias, nosotros no entramos a mando único. Aquí debería de existir decir, ¿sabes qué? La seguridad nacional entra a todo mundo parejo. O sea, no andamos viendo, desde Calderón declaró la guerra, es un estado en guerra, ¿no? Hace unos días leía yo a Cecilia, me encantó la frase que decía, los políticos, el único que se preocupan, el país está en llamas, y los políticos, el único que se preocupan es ver quién va a administrar el infierno. Exacto. O sea, es lapidario eso, ¿no? Así es. Este, dices, bueno, ahí el problema es, guerreros son normalistas, jóvenes combativos, rebeldes, guerrilleros, que también hay que revisar cuál era el discurso de ellos, cómo estaba conformado el grupo, si tenían nexos con guerrilla. Y hay que revisar también el narcogobierno, que es el que los manda a asesinar, porque ese es el otro punto. Antes decías que los narcos se están filtrando, no, ahí son narcogobernantes, documentado. El alcalde prófugo, su esposa, era pariente del que dirige el cártel, me atrevo a pensar que hasta aquella dirigía, no sé. O sea, aquí las condiciones son otras. Y obviamente ese caso es muy diferente a Jalisco, Michoacán y a otros casos, ¿no? Igual la tuta en Michoacán, pues es otro caso. Entonces, tú vas observando los cárteles locales o regionales, son los que se han ido como apoderando, digamos, de los gobiernos, y estamos como en un estado tipo Colombia, hace ya unas décadas, donde los narcos llegaban al poder. Aquí debería de existir todo funcionario, policía, juez, funcionario público, diputado, cualquier cargo de elección popular, por ley obligatorio, exámenes de confianza. Control de confianza como los policías. Antidoping, antidoping, y se les pasa al bolígrafo, parece que son mentirosos, ¿no? El control de confianza y se depura. Y los policías tienen que ser los más honestos de este país. Y si los policías están podridos ahí, pues hay que depurarla. Y hay que correr y sacar a la mafia y a quien tengas que sacar y hacer lo que tengas que hacer y hacer una reingeniería y un mando único con mexicanos honestos que abundan, que sí los hay. Y en esta versión de que estamos ante otros 68, luego surgen las voces y en algunos medios que dicen, pues es que la culpa la tiene el presidente de la República. Ese es el otro asunto. Que hay gente dentro de los medios de comunicación pagados, lo tenemos documentado con rigor metodológico, de gente muy profesional que se dedica a hacer memes y se dedica a estar desprestigiando la figura presidencial. Y ellos sistemáticamente, si llueve, es culpa de Peña Nieto. Si hay sequía, es culpa de Peña Nieto. Si inundó la calle, es culpa de Peña Nieto. O sea, y están generando precisamente que la culpa. El caso de Guanajuato es un gobierno panista el que acabó asesinando al joven universitario. El caso de Guerrero es un gobierno perredista. No tiene nada que hacer el Ejecutivo Federal allí. No tiene vela en el sentierro. Habrá quienes quieran voltear la tortilla y decir, es que nosotros, como el diputado del PR, les avisamos, les dijimos, ¿desde sabe cuándo? A ver, espérame. Por eso se le sugirió mando único y no le entraron al baile. Entonces, ese es el punto. O sea, aquí si tú revisas, ya no es tanto de partidos. Es a donde yo voy que debe de haber a toda la clase política, a todo funcionario, un examen de confianza. ¿Para qué? Para que entonces se vayan de los partidos los que se tengan que ir y se queden los honestos. ¿A quién conviene, doctor, dilapidar la figura presidencial? Pues yo pienso que tiene que ver con el aspecto de las elecciones presidenciales de las transonadas anteriores, que ellos traen la intención. Pienso que su estrategia, mercadológicamente hablando, en términos políticos, pues es así como que a más desgaste nosotros más nos posicionamos. Entonces, ahorita vemos los ridículos que hacen donde de repente dicen, no, es que la culpa es de los chuchos, dijo López Obrador. Pero de repente apedrean a Cárdenas, los papás. Pero luego ve uno que los papás se sienta con el secretario de Gobernación a hablar. O sea, finalmente le están apostando a que el Estado lo resuelve. Exacto. Y están interviniendo ahí el gobierno de la República y uno dice, bueno, es que está interviniendo tarde. Dice, bueno, nunca es tarde. La cuestión es que yo creo que aquí conviene a grupos de poder y grupos de intereses que existen. Y pues hay proyectos históricos de nación, cada quien trae su proyecto histórico, la izquierda súper dividida y hay n cantidad de percepciones. O sea, una corriente política trae su idea de cómo debe ser el país, otra corriente que sale de esta corriente y vienen las disidencias. Y entonces, simplemente en términos, te voy a poner un ejemplo, hay 103 definiciones de socialismo, ¿no? O sea, cada quien dio la suya, ¿no? Y Mao Zedong y Che Guevara y Lenin y todo el mundo definió 103 definiciones así de dividida hasta la izquierda. Y obviamente tú revisas, y es lógico, el discurso de López Obrador, el discurso de Cárdenas, el discurso de... Cada corriente es distinto, ¿no? Al interior de los partidos de los otros igual. Entonces, aquí, yo creo que aquí si buscas a quién conviene, pues lógico, le están apostando a desgastar la figura presidencial. Exacto. Y bueno, la intención es llegar a la verdadera crítica también hacia los medios de comunicación, que tampoco se puede generalizar, dicho sea de paso. Exacto. Pero bueno, en algunos casos vemos que están entrándole en el mismo rol, en el mismo juego, algunos medios y algunos comunicadores. Pues ahí es otro fenómeno, porque también los comunicadores juegan el juego que todos jugamos. Entonces, de repente, pues los comunicadores tienen su corazoncito, unos son azules, otros tricolores, otros naranjas, otros naranjas azules, ¿no? Naranja azulado. Son como los jóvenes, reflejo de su sociedad también. Entonces, hay medios que sí tienen una tendencia y son más oficialistas, hay otros más de izquierda. Entonces, obviamente, tú revisas las plumas y ves que escribe López Dóriga por ponerte un ejemplo y ves lo que escribe en, no sé, Julio Scherer en Proceso. Obviamente, son tendencias y es, volvemos a lo mismo, que es cada quien según sus intereses, ¿no? Algunos muy legítimos, ¿no? Porque es libertad de expresión. El problema es cuando entras a una red clientela corrupta y entonces entras al juego de, oye, pégale al negro. Entonces, todo el mundo pégale al negro, ¿no? Ese es ahí donde ya se vuelve perverso este juego, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sí amerita también entonces la revisión al proceder de los medios de comunicación? Por supuesto, yo también les haría un examen de conciencia y de confianza a ver quién tiene la solvencia moral de poder dirigir un medio de manera imparcial. Un tema que justo platicaba un servidor el fin de semana en Colotlán, en una charla que me invitaron a sostener. Bueno, yo les decía, ustedes me invitan a analizar junto con ustedes a un partido político en específico y les diría, sin embargo, que me parece que en estos momentos en carácter de comunicador, pues también tendría que preguntarles a ustedes cómo nos evaluan ustedes a los medios y vamos a salir bailando los dos. Es decir, nadie quedamos bien parados en estos momentos. Regresamos, doctor, después de la pausa para volver a abordar el asunto de los jóvenes porque todavía nos falta bastante y ya casi se termina el programa, así que no se vaya. Los directores Líneas no escritas Los directores Líneas no escritas Pues regresamos al último bloque de los directores platicando con el doctor Mario Cervantes, profesor, investigador y juvenólogo en la Universidad de Guadalajara. A ver doctor, vamos regresando a los jóvenes porque me parece que hay muchos aspectos por considerar acerca de qué vamos a tener que hacer como sociedad para pues recuperar a ver, reconciliarnos como sociedad me parece que sería el término con nuestros jóvenes. Fíjate que tenemos mucho que hacer por ejemplo tú joven quieres hacer deporte quieres ir a nadar ¿cuánto te cuesta la gorra, los gogles, las sandalias, la inscripción, la mensualidad, por más público que sea que digas es la unidad deportiva, es el CODE, te cuesta. ¿Cuántas casas de la cultura hay en los barrios, en las colonias? ¿Quieres pintar? ¿Dónde? Te cuesta. Recreación, cultura, deporte, educación, son temas que los jóvenes los oyen en los discursos. la unidad deportiva que en el mejor de los casos es a lo que puede acudir, está en malas condiciones y le cobran. O sea, está bien arregladita, todos los chicos no tienen sus tres pesos y brincan barda para poder entrar a canastear básquetbol un rato. O sea, nosotros creo que podemos hacer de entrada como gobierno políticas públicas más atinadas. Como sociedad, pues igual, un replanteamiento ético y obviamente pues en la familia también debe de haber esa atención que también se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, ahora resulta que la computadora es la niñera de la casa y entonces las mamás dicen, no, mi hijo, ni sale a la calle. Sí, pues está en el ciberespacio y déjeme decirle, señora, que es mucho más peligroso el ciberespacio que los chicos de la cuadra porque los chicos de la cuadra usted los conoce, conoce a sus familias, sabe quiénes son y en el ciberespacio usted no sabe si ya lo engancharon en una red de prostitución o lo van a secuestrar. Entonces, creo que nos está haciendo bastante falta esa reconciliación que tú planteas y de entrada, pues obviamente aquí la invitación también es para los mismos jóvenes. Ellos pueden hacer muchas cosas, son muy creativos, a veces con tan poquito, mira, yo otro día me sorprendí en la universidad me encontré un chico que dice, es que mi novia me dijo que íbamos al cine y pues yo no tenía para ir al cine, me sentí muy mal y íbamos caminando en la plaza comercial y ella vio unos zapatos que le gustaron, se me prendió el foco, le tomé una foto al zapato, lo subía a mi red social y empecé a vender zapatos sobre pedido, fíjate la cantidad, su desesperación el chavo que no tenía nada para ir con la novia, se pone a tomarle la foto a un zapato, lo sube y dice, tengo zapatos pero sobre pedido y su sorpresa es que una semana coloca como 10 pedidos, él nada más iba a comprarlo a la zapatería y sobre pedidos que le depositaban en su cuenta, entonces el chico después ya empieza a generar una ganancia, pero de, o sea, te hablo del potencial de la creatividad que los muchachos tienen, de cómo ellos con tantitos salen adelante y son realmente emprendedores, son mentes brillantes, o sea, merecen el apoyo, la cosa es apoyarlos un poco, eso es todo, o sea, realmente yo creo que como sociedad les debemos mucho, o sea, no es estarlos estigmatizando y aquí entran todos, su iniciativa privada, medios, iglesias, todo mundo tiene que agarrar su parte y todo mundo tiene que colaborar en esta reingeniería, pensaría yo, de entrar a un replanteamiento ético. Lo que luego se dice, doctor, es que los jóvenes cada vez están más locos, en mis tiempos no éramos así, ¿qué está sucediendo? Eso se escucha a diario. Claro, porque además la sociedad pues es cambiante, ¿no? Y no es que no haya valores, lo que pasa es que el concepto de valor es cambiante, o sea, es una sociedad dialéctica, el respeto, yo no te lo pierdo a ti si te tuteo y de repente hay papás que hablan, espérame, a mí me hablas de usted porque yo soy su padre y le merezco respeto. Oye, pues si te estoy tuteando no te estoy faltando el respeto. Entonces, el concepto de respeto para ti es uno, para mí es otro, ¿no? Entonces, aquí obviamente es ponerse en los zapatos del joven y entenderlo, que es lo que nos está haciendo bastante falta a los maestros, a los educadores, a los mismos padres de familia. O sea, aquí hay un diálogo de sordos y ahí es donde yo insisto mucho con el replanteamiento ético, o sea, tenemos que, los valores ahí están, pero cambian, no es que estén en desuso, simplemente son cambiantes y es lo que hay que entender. ¿Esta desatención y por la otra parte esta serie de inquietudes que ya acumulan los jóvenes puede llevarnos a que sí se llegue a desbordar la situación? Es decir, que el joven ahora sí se revele, ahora sí salga y actúe de manera más enérgica ante una sociedad que no lo voltee a ver. Yo creo que ya los jóvenes tienen rato haciéndolo, mira, te voy a poner un ejemplo, el paseo del Chapu, en Chapultepec se quejan los vecinos porque los skates paseaban con sus patinetas y mandan policías, los vecinos, entonces ahora resulta que es delito treparte a tu patineta y andarle dando duro en la calle con la patineta y llegan los policías y a ver, te levanto con todo y tu patineta. No era más fácil armarle unas dos, tres cuadras de escatopista y que los chicos se desahogan con la patineta día y noche sin que molesten a nadie. O sea, hay soluciones bien simples que no te cuestan además más que escucharlos. Exacto. O sea, tú los oyes y a ver, ¿qué ocupas? Pues lo que quiero es, mira, que la patineta, tres cuadras de patineta, no pases de ahí, punto. ¿Qué ocurre? El graffiti y se sataniza el graffiti. Tuvieron algunos la habilidad de decir, espacio exclusivo para artistas, aquí graffiti aman lo que quieras. los chavos respetaban y se metían al cuadrito de pared que les dejaban y ese era su graffiti. ¿Me explico? Exacto. O sea, es negociar, es la comunicación asertiva. El chavo te sabe escuchar, te argumenta, te debate, pero también razona. Entonces, nada más sentarse, es como los papás con los hijos, ¿qué pasó ahí? Y lo platicas y negocias. El problema es cuando eres autoritario, yo aquí te quiero a las 10, dale como quieras y entonces ahí es donde se rompe el diálogo. A ver, a lo mejor no a las 10, pero tampoco a las 2. Mira, llégame a las 12 y yo voy por ti y avísame dónde andas. Entonces, ya estás tú así como, cedes un poco y el otro también entiende que no va a ser toda la noche y también cede. Y lo mismo, el esquema te lo cambio y mételo en el aula y con el profe autoritario es lo mismo. O sea, el profe que se agarre y a ver, sal, te estás platicando. Espérame, a ti no te pagan por sacar a los muchachos del aula. Te pagan por enseñarlos. Tienes que meter la dinámica grupal o la didáctica o la pedagogía o lo que tengas que hacer, prepárate, capacítate, actualízate, pero no saques al chico. O sea, si está platicando no es su culpa. Es tu culpa que no lo captas para que no platique. Ahora resulta que yo, que te dejo a ti, que te distraigas porque no te sé llamar, captar la atención, te pasa, te voto. Así es. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es cada quien en su área porque tampoco es así de grandes soluciones. El profe en el aula, el papá en la familia, todos como sociedad, los medios de no estar estigmatizando y satanizando, cada quien pone su granito en la... es mi propuesta, ¿no? Claro que se puede. Luego hay quien dice también, bueno, es que el joven es muy fácil de manipular y a lo mejor ya viene con otras intenciones cuando se acerca realmente con una demanda. Pues yo creo que lo que menos tienen los jóvenes son tontos y si no los convences y no hay argumento válido, los chicos no le entran, tienen que convencerse, pero la cosa de convencer, ahí es donde dice es que los manipularon, ya vienen predispuestos, no espérame, es que los puedes convencer, pero también hay que ver qué argumentas, hay que ver de qué manera, obviamente, claro que los jóvenes le entran y bien, el detalle nada más, insisto, es comunicación asertiva, pero es como cuando de repente tú quieres llegar a un acuerdo, pero tú ya estás cerrado a que el joven no te va a entender, porque además el joven nunca entiende y ya desde ahí te bloqueaste, entonces cuando quieres sentarte a platicar pues ya estás tú predispuesto, lógico que los chicos razonan, habrá algunos casos que si dices, bueno, agárrate unos anarcopunks que traen todo un rollo ideológico estructurado y muy bien armado, no los vas a hacer entender tan fácilmente, pero aún así le entran, nosotros le hemos vivido con las culturas jóvenes en Zapopan, Rogelio Marcial, trae un proyecto muy interesante con los del Instituto de la Juventud y los chicos de las pandillas los meten a bailar hip hop dentro de su onda y entre ellos se pelean con música y le han ido bajando ¿me entiendes? y claro que le entran pero obvio, estás metiéndote con su música y haciendo los que la razonen desde su trinchera. ¿Cuántas culturas juveniles hay? ¿A nivel, aquí en Jalisco documentadas o a nivel nacional? Es que mira... Pues vámonos por partes de Jalisco luego vamos creciendo y a veces nos alcanza el tiempo. Lo que pasa es que son expresiones culturales que van surgiendo y son como digamos no puedo decir que son modas porque no es así que pasó de moda pero tiene que ver por ejemplo con movimientos culturales con la música y obviamente la música ya trae las letras trae toda una forma de vestir de la banda y entonces obviamente hay los famosos dark ¿no? y dentro de los dark están los góticos que es como una tipo de disidencia luego están los punk y luego están los anarcopunk que es como un poquito más extremista la cosa y ahí ya es como más ideologizada la cosa ¿no? Tenemos los emos que también tienen su forma de expresarse y los skates los chicos de la patineta los skates que también es otra cultura juvenil yo estoy estudiando ahorita los otakus otakus que finalmente descubro que no son una cultura juvenil porque resulta que hay niños papás familias completas que les da por disfrazarse de los cómics y este y uno la mamá va de la mujer maravilla y el papá de batman y el niño de goku y el otro más chico de mario bros ¿entiendes? entonces ahí de entrada mi hipótesis era que era una cultura juvenil no lo es porque tengo documentado familias hay 14 convenciones en Guadalajara de otakus y dentro de los otakus pues están obviamente los gamers que son exclusivamente los especialistas en el videojuego y luego están los cosplayers que son los que les gusta cosplayarse disfrazarse disfrazarse de algún personaje favorito de algún manga o cómica el otaku es el que le gusta la cultura japonesa ¿no? entonces hay todo un mundo de es infinito esto de te metes y los empiezas a analizar y estudiar y te das cuenta que cada expresión es ahora sí que un mundo ¿no? de cultura de costumbres de idiosincrasia de mentalidad etc. y empezando por entender cada una de estas expresiones tal vez hasta podríamos avanzarle bastante ¿no? porque a cada uno se le aportara por supuesto aquello que está dentro de sus intereses y te das cuenta que los chicos tienen sus sentimientos y tienen sus valores y tienen o sea son realmente es funerable meterse a revisar el mundo de ellos y cuando te das una oportunidad de una aproximación al mundo de los jóvenes dices no es cierto todo lo que yo pensé que eran porque estaba precisamente en la percepción satanizada de estigmatizada de los jóvenes son de lo peor no te llevas agradables sorpresas y nosotros también con la sorpresa que el tiempo se nos vino encima pero con una agradable charla con usted doctor en esta ocasión así que agradecidos agradecidos por su compañía con todo gusto y lo que se ofrezca estamos a la orden en sociología del UDG muy amable y gracias también a usted por el favor de su compañía quédese quédese en la señal de C7 Jalisco los directores líneas no escritas los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten de ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco se difunden como un ejercicio de pluralidad diálogo y tolerancia derechos reservados C7 Jalisco 2014 2014